Joaquín Víctor González ha sido víctima en estos últimos años de un hecho de corrupción tremendo. A continuación les revelaremos esta trama en detalle. Hoy presentamos CIC, la Gran Estaza. Centros Integradores Comunitarios, CIC, se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Ese es su verdadero propósito. Hoy presentamos CIC, la Gran Estaza. La Gran Estaza de Joaquín Víctor González, parte 1. Año 2013, el día 24 de junio del año 2013 es depositada la suma de 2 millones de pesos, con el objetivo de construir un CIC, en el centro 25 de junio, Salta Forestal, construcción que recién es realizada en el año 2015, por la cooperadora ANTA limitada presidida por Miguel Pitu Obregón. En ese periodo el municipio de Joaquín V. González recibe casi un millón de pesos para realizar la compra de equipamiento para este edificio, que al día de hoy solo cuenta con un mesón y 6 sillas plásticas de mala calidad. ¡Gracias! Obregón a la moneda y así,za... Obligó a ir cuando no. No de vicio se va a jugar a firmar tantos cheques. Si te mandan 2 millones de pesos para construir un ciclo, o 2 millones, te manda 1.400.000, te manda un contrato de una cooperativa, la plata se le ha puesto el 24 de junio, y ahí lo paga en febrero del año comienzo con cheques, 30, 60, 90, 120 días. Esa plata, la saco a toda la plata de la cuenta, ¿dónde está? ¿Cómo justifica el movimiento? ¿Qué ha hecho con esa guita? La ha puesto el plato justo, la ha hecho para bajar, Están debiendo a mi hijo como 351 pesos sin cheques de vuelto, vos dejalo, le digo, dejalo, tranquilo. Cuando yo me vaya voy a ejecutar el contrato, porque el contrato dice que te tenían que pagar 60%, 1.400.000 dentro de los 30 días. No te lo paga o te lo pago con el antojo del voto, no lo cuesta. Al tener incumplimiento, vos tenés endeudado y ha causado daño perjuicio, daño tremendo a toda la cooperativa de 10 empleados. Entonces, vos sacudiste, por incumplimiento, y por daño que se cambiará a la campaña del margen, ya por ser endeudado. Entonces, yo me hice eso, todos los puntos del Banco Nacho, el contador bomba, y se las llevo a la casa. No me ha pasado esa guita en la campaña, porque, estoy fuerte. Sí. Yo aquí en la municipalidad, él no está. Y la gente viene y te viene y me dice, ¿Cómo quiere que lo bota? ¿Cómo quiere que lo haga? Toda mi familia lo apoyamos. Hace 3 años que no me atiende. Yo no quiero un intendente. ... Ausente. El intendente que pese nunca la municipalidad. Y le digo, y no habrá puesto, y no habrán hecho un par de aúl, y no hay nada. Se habrán ido a médicos, que no hay gente que pagará 200, o a lo que se van a haber desperdiciado un día, que no se va a hacer. Es una de las tantas. Ya. No, no. Entonces que mucho, que mucho, todo marcado, Pero mucho más vergonzoso es lo que sucede actualmente con el dinero depositado para la realización del CIC del barrio San Antonio, también otros 3 millones de pesos, si 3 millones de pesos que fueron depositados por nación para realizar esta obra tan beneficiosa para la comunidad de González hoy se destinan como fondos de campaña para la reelección del intendente Aguirre y el ex represo y actual intendente de Saravia Samuel Cabrera. Los gonzaleños vamos a permitir más de esto.